Si por algo se distingue Villafranca de los Caballeros es por su complejo lagunar, una conocida zona de baño estival que sin embargo alberga una importante riqueza natural y paisajística. Acompáñennos para conocerla. Este reportaje está patrocinado por el Consorcio del Plan Especial del Alto Guadiana. Al sureste de la provincia de Toledo se encuentra uno de los enclaves más destacados de la mancha húmeda. Es la Reserva Natural y de la Biosfera de las Lagunas de Villafranca. Es un conjunto de dos lagunas. Esta laguna compartimos no solamente lo que es zona natural, la reserva de la fauna y flora, sino que cada vez compartimos con el ocio y el recreo de los habitantes de Villafranca y los habitantes de la comarca, que suelen venir aquí todos los fines de semana. Y la otra laguna la conservamos más desde el punto de vista natural. Se nutre principalmente del jihuela. También tiene un aporte de precipitación, de escorrentía y algún pequeño aporte del agua del acuífero 20, pero principalmente del río. A diferencia de otros espacios naturales, la fama de estas lagunas viene del lado del ocio y el baño. Nosotros siempre hemos luchado por lo mismo, hacer ver que aparte de los tres meses de verano, las lagunas son 12 meses al año. Aparte de lo que es la laguna grande, que es la zona de baño, está la laguna chica y la de San Charcable, que hay otro tipo de turismo, turismo ornitológico, turismo de naturaleza, que no tiene nada que ver con el baño del verano. Y es que, precisamente, la riqueza natural de este espacio se encuentra apartada de la zona de baños. La riqueza en Vendras está justamente en la laguna chica, que es donde está todo el cogollo. Además, es una zona totalmente reservada y totalmente vigilada. Hay visitas solo controladas. Hay una limpieza exhaustiva de la zona y hay una flora y fauna espectacular. Se puede encontrar lo que es el pato cuchara, lo que es el calamón, somos muy mejor en la banco, en rapaces como el agrucho lagunero, primillas. Este año hemos conseguido hacer una colonia de primillas espectacular. Limpiamos los nidos en su momento, los cuales han sido todos ocupados. Hemos anillado unos ciento y pico pollos de primillas. Además de todo ese tipo de aves, podemos encontrar pasiformes como el bigotudo, una especie muy escasa en el mundo quizá. Aquí tenemos una colonia bastante considerable. El carnicero común, el carnicerín, el carnicero zorzal. La reserva no solo son las lagunas. Junto a ellas, los pinares de repoblación, que abrigan elementos etnográficos como este. Dentro de nuestra riqueza etnográfica tenemos este silo, que es una construcción de los años 40. Es el silo del tío Claudio. Lo usaban los pastores y los agricultores. Dentro hace una temperatura constante de unos 19-20 grados. Y se usaba para pasar la semana o los 15 días que se quedaban por aquí, lo que duraba su laboreo. La diversidad de flora y fauna ha hecho que en su día los habitantes de Villafranca hayan tenido que reivindicar su conservación en los momentos en los que el agua ha escaseado. El año pasado, como yo vi tan poco, el río Jiguela dejó de correr también antes de tiempo. Y entonces las lagunas lo notaron muchísimo. Estuvieron a punto de acercarse. Prácticamente en diciembre quedaba un pequeño charco en lo que es el centro de la laguna. El baño es secundario. Lo prioritario de todo y de todas las personas que luchamos por esto es la conservación de la laguna chica y de su deza, y charcable. Que es donde está toda la flora y fauna. El encharamiento de la laguna grande es secundario e inevitable, por supuesto, el turismo. Además, se puede demostrar que es compatible. Pero vuelvo a repetir que lo más importante a la hora de pedir agua o de que el río traiga agua por su gaudal natural es que se encharque la laguna chica. Aquí en Villafranca, que hemos vivido toda la vida históricamente de cara a la laguna, hemos tratado por todos los medios de mantener esto que nosotros pensábamos que era un bien natural importantísimo, no solamente para nosotros, sino para toda la comarca. De hecho, ya se está trabajando para no depender exclusivamente del aporte del cigüela. Vamos a intentar, mediante una serie de pozos que se van a ubicar en la propia laguna, con el único objetivo de aportar un mínimo de agua para que lo que es la lámina de agua de la laguna se mantenga en unos niveles adecuados para que se pueda mantener el ecosistema en perfectas condiciones. Entonces, es un proyecto que se va a llevar a cabo ya inmediatamente, seguramente en este año empecemos o a primeros del año que viene. Además, de cara al futuro, existen más proyectos. En este caso, un centro de interpretación que acompañe a la ya existente Aula de la Naturaleza. Los proyectos que hay actualmente es de lo que es en la segunda laguna, la laguna que está más protegida desde el punto de vista medioambiental, pues se pretende llevar a cabo lo que es un centro de interpretación de los humedales manchegos, que no solamente va a estar ubicado para Villafranca a los Caballeros, sino que lo que pretendemos es que sea un centro de transmisión de lo que es el humedal en Castilla-La Mancha a toda la región. Y es que la mejor defensa para lagunas como estas pasa por inculcar valores a los que en un futuro cuidarán de ellas. Este reportaje ha sido patrocinado por el Consorcio del Plan Especial del Alto Guadiana.